En el vídeo de hoy vamos a trabajar durante una hora muy intensa para conseguir esas piernas estilizadas, fuertes y torneadas con las que siempre hemos soñado. Vas a tener dolor, vas a sufrir, pero vas a conseguir unas piernas de infarto, unas piernas preciosas. Bueno, ya sabes, como siempre te digo, si te gustan estos vídeos, suscríbete si no lo has hecho aún, danos un like para que podamos seguir creciendo y comparte con nosotros tu experiencia, tus gustos, cómo te ha ido este reto. No lo dudes, cuéntanos en comentarios todo y pídenos qué vídeos son los siguientes que quieres que hagamos o cuál es el siguiente reto que te apetece. Venga, sin más, te dejo dándole caña a esas piernas. ¡Allá vamos! ¡Hola de nuevo a todos! Bueno, vamos a darle caña a nuestras piernas y vamos a comenzar la rutina de pie. Vamos a utilizar, como siempre, nuestra pared. ¡Allá vamos! Coloca las manos apoyadas en la pared y las piernas separadas a la altura de las caderas. Lo que quiero que hagas es que flexiones la rodilla despegando el talón del suelo, haciendo fuerza con la punta del pie. ¡Ahí! Haciendo mucha fuerza con los dedos en el suelo. ¡Eso es! Sin mover el cuerpo, solamente flexionando la rodilla elevando el talón. ¿Lo tenemos? ¡Vamos allá! Cogemos aire y doblamos. Uno, inspiro, soplo, aprieto fuerte con la punta del pie. Dos, inspiramos y soplamos. Tres, inspiro bajo, soplo fuerte apretando con los deditos en el suelo. Cuatro, inspiro, cinco, inspiro, seis, inspiro, ombliguito, siete, inspiro y aprieto, ocho, inspiro y descanso. Muy bien. Vamos ahora con las dos piernas a la vez. No me hagas una sentadilla. Mira, doblas las rodillas, mantienes el cuerpo bien quieto y haces fuerza con las puntas de los pies en el suelo. ¿De acuerdo? No te hagas una flexión, no bajes el cuerpo hacia abajo. Eso es. Vamos allá. Dos piernas a la vez, preparados. Coge aire y sopla. Uno, inspiro cuando bajo, meto el ombliguito y flexiono. Dos, inspiro al bajar. Ombliguito. Tres, inspiramos, soplamos. Cuatro, inspiro bajo, talones, soplo cinco, inspiro, soplamos seis, inspiramos y soplamos siete. Tres, inspiramos y soplamos. Ocho, inspira y descansa. Perfecto. Bueno, vamos ahora a trabajar más intenso los cuádriceps. Vamos a colocarnos con las piernas abiertas un pelín más que nuestros hombros y quiero que apoyando las manos en la pared bajes haciendo una sentadilla manteniendo tu espalda bien recta. Bien recta. Si me estoy agachando, la espalda tiene que estar inclinada hacia adelante. Venga, soplamos. Uno, que las rodillas no sobrepasen a las puntas de los pies. Tres, y baja soplando. Dos, inspiro, subo, meto el ombliguito. Tres, inspiro. Cuatro, inspiro, cinco, inspiro, seis, inspira, siete, inspira y baja, ocho, inspira y descansa. Bueno, ahora vamos a darle un poco más de intensidad a la cara interna de los muslos, abriendo muy bien las piernas y sacando las puntas de los pies hacia afuera. Bajo ahí y voy a notar cómo el trabajo lo hago con la parte interior de mis muslos. Venga, abre bien esos pies, apoya las manos en la pared, coge aire y baja soplando. Uno, inspira, aprieta el ombliguito y el glúteo. Dos, si te duele la zona lumbar es que estás sacando el culete hacia afuera. Dos, soplamos, tres, inspira, cuatro, inspira, aprieta ombliguito, cinco, no arques la espalda, seis, inspiramos. Pasamos, siete, inspiramos, ocho, inspiro y descanso. Ahora le voy a dar un poquito más de intensidad a este ejercicio. De tal manera que lo que voy a hacer es mantener la posición de sumo, que se llama, y cuando elevo un brazo, les pego las puntas de los, las talones del suelo. Ahí, ¿lo ves? Manteniendo ya la postura de las rodillas flexionadas. Vamos allá. Venga, prepárate, apoya las manitas, abre bien las piernas, baja la sentencia. La sentadilla, coge aire ahí y eleva un brazo y los talones, uno, inspira, dos, inspira, tres, inspira, cuatro, inspira, cinco, venga, aguanta que tú puedes, seis, aprieta el ombliguito, aguanta, siete, terminamos, ocho. Trabajo, inspiro y descanso, un trabajo intenso, pero que va a moldear muy bien tus muslos, ya lo verás. Muy buenos resultados con este ejercicio. Venga, vamos a seguir. Ahora vamos a seguir trabajando, contorneando los muslos, haciendo unas sentadillas laterales. Ahí, ¿lo ves? Igual, baja hacia atrás el glúteo y que tu rodilla no sobrepase a la punta del pie. Bien, hacia atrás el glúteo, pero apretando fuerte el ombliguito sin sacar el culo en pompa, ¿eh? Coge aire y baja, uno. Una pierna estirada, bien estirada, dos. Vas a notar que trabajan las dos piernas, soplamos, tres, volvemos y soplamos, cuatro, inspiramos, cinco, inspiramos, hacia atrás, seis. No vayas hacia adelante, inspiro, siete, inspiro, ocho, inspiro y descanso. Muy bien. Bueno, vamos a seguir trabajando estas piernas. Ahora, quiero trabajar más intensamente la parte trasera de la pierna. Entonces, lo que voy a hacer, ahí, ¿lo ves? Flexionar con la espalda hacia adelante. La pierna que queda delante sentirás como trabaja la parte baja uniéndose al glúteo y la pierna que va atrás sentirás como trabaja el cuádriceps, la parte delantera del muslo. Vamos allá. Ahora, cogemos aire y al soplar estiramos deslizando hasta tocar con la rodilla, uno, recojo y deslizo la otra pierna, dos. Vigila que tu rodilla no se sobrepase a la punta del pie. Soplamos, tres, inspiramos, deslizamos, cuatro, inspiramos y soplamos. Cinco, inspiramos y soplamos, seis, inspiramos, deslizamos, siete, inspiramos, ombliguito, ocho, inspiro y descanso. Muy bien, chicos, eso es. Bien trabajadas esas piernas. Bueno, vamos a ir terminando esta fase de piernas. Ahora, lo que quiero que hagas es una sentadilla con puntillas. Mira, ves, cojo aire, elevo puntillas, soplo, hago una sentadilla en 60 grados. Venga, coloca los bracitos ahí en la pared, están un poco bajitos, ¿lo ves? Coges aire y soplas, uno. Aprieta el ombliguito, no arques la espalda. Dos, inspiro, elevo, bajo, soplo, tres, inspiro, elevo punta, soplo, bajo, cuatro, inspiro y bajamos, cinco, inspiro y bajo, seis. Mantén la espalda derechita, no me arques la zona lumbar, siete, aprieta el ombliguito y el glúteo, ocho, coge aire y descansa. Perfecto. Bueno, ahora vamos a trabajar pegando la espalda a la pared en vez de las manos. ¿Estamos listos? Venga, seguimos con ese trabajo de muslos. Vamos, vamos a tornearlos. Vamos a con el siguiente ejercicio, no te lo pienses más. Vamos con el primer ejercicio. Vamos a hacer unas sentadillas. Quiero que te coloques en la pared con las piernas separadas a la altura de tus hombros y separado de la pared de manera que toda la columna te quede bien pegadita. Y lo que vamos a hacer es deslizarnos por la pared como si nos estuviéramos sentando en una silla. Imagínate, como le digo a mis alumnos, que hay una silla. Eso es. Y tienes que llegar a sentarte en ella. Muy bien. Sencillo. Cuando soplas, bajas. Cuando coges aire, subes. ¿Lo tienes? Pega bien la espalda, coloca bien los pies y sopla. Uno. Inspiro cuando subo. Soplo, meto el ombliguito. Dos. Aprieta fuerte el ombliguito, pega bien toda la espalda a la pared. Y soplamos. Tres. Inspiro al subir. Y soplo. Cuatro. Inspiramos. Cinco. Inspiro. Soplamos. Seis. Inspiramos. Siete. Inspiramos. Y soplamos. Ocho. Inspiro y descanso. Muy bien. Venga, ahora vamos a quedarnos sentaditos en la silla y levantaremos los pies uno a uno. De esta manera trabajaremos los gemelos, los isquios y muy intensos tus cuádriceps. Ahí, uno. Y luego levanto el otro. Cada vez que soplo, levanto una pierna. Venga, ¿estás preparado? Pega bien la espaldita, coloca los pies y siéntate en esa silla imaginaria. Nos sentamos y comenzamos. Inspiramos. Uno. Inspiro bajo y soplo. Dos. Inspiro. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Seis. Intenso el trabajo del cuádriceps. Siete. Inspiro. Ocho. Inspiro y subo descansando. Bueno, ahora vamos a dejar descansar un pelín esta zona. Para centrarnos un poco más en la cara interna del muslo. Seguirán trabajando también los cuádrices, pero ahora el trabajo será más intenso de la cara interna del muslo. Mira, abres las piernas hacia afuera. Ahí, más grandes que tus hombros y los pies con las puntas hacia los lados. Y con la espalda muy pegadita, bajaremos y subiremos por la pared. Venga, vamos allá. Cogemos aire. Soplo bajando. Uno. Esto es una sentadilla de sumo. Cojo aire. Y soplo. Dos. Es muy importante la posición de las puntas de los pies. Inspiro. Soplo. Bajamos. Tres. Inspiro. Siéntelo en la parte interior de tus piernas. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro y soplo. Ocho. Inspiro y descanso. Bueno, pues ahora que hemos trabajado esta zona, vamos a seguir como en el ejercicio anterior, levantando los talones, haciendo puntas de pies uno a uno. Así haremos el ejercicio más intenso. ¿Ves? Entonces, soplamos y subimos, siempre con la espalda muy bien apoyada y en la posición de sentadilla, ¿de acuerdo? Venga, vamos a prepararnos. Pegamos muy bien la espaldita, apretamos el abdomen, cogemos aire y bajamos rectos a sentarnos. Cogemos aire, levantamos uno, inspiramos dos, inspiro tres, inspiro cuatro, inspiro cinco, inspiro seis, inspiro siete, inspiro ocho, inspiro y subo descansando. Muy bien, bueno, vamos a seguir trabajando nuestros cuádriceps. Ahora quiero que te pegues muy bien a la pared. Lo que vamos a hacer para trabajar esos cuádriceps más intensos es bajar a volver a sentarnos, un poquito por encima de lo que sería sentarnos en una silla. Cuanto más bajes la sentadilla, más intenso será el ejercicio y sin despegar la espalda, cada vez que soples elevarás una rodilla. Ya sabes, cuanto más abajo, más intenso. Coge aire y no despegues la espalda de la pared, uno, inspira dos, tu espalda va a querer separarse, aprieta fuerte el ombliguito, tres, inspiro cuatro, inspiro cinco, inspiro seis, inspira siete, inspira ocho, inspira y sube descansando. Muy bien chicos, venga, vamos a por el siguiente ejercicio, colocaremos la misma posición y ahora estiraremos las piernas hacia adelante, una y una, eso es. ¿Ves? Soplas y estiras, soplas y estiras. ¿Estás preparado? Vas a notar bien intenso el cuádriceps trabajar. Pega muy bien la espalda, coge aire y sopla uno, inspira, dos, inspira, tres, inspiro, cuatro, inspiro, cinco, pega bien la espalda, seis, no me despegues el culete, siete, inspira, ocho, inspiramos y descansamos. Un dolor intenso en esa zona, muy bien. Venga, vamos a seguir. Ahora lo que vamos a hacer es pegar muy bien las escápulas en la pared y los bracitos y despegaremos el resto de la espalda de la pared. Apretaremos fuerte el glúteo y la tripa y cuando soplemos elevaremos la pierna hacia arriba flexionando la rodilla. ¿Lo tenemos? Venga, aprieta fuerte el glúteo y aprieta fuerte la tripa, pégate bien a la pared, coge aire y subo, soplamos, uno, inspiro, dos, inspiro, tres. Aquí vas a trabajar la parte trasera de tus piernas, cuatro, inspiro, cinco, inspiro, seis, inspiro, siete, inspiro, ombliguito, ocho, inspiro y descanso. Descanso. Bueno, pues ahora, igual que hemos hecho antes, lo que quiero que hagas es que pegues muy bien la zona de las escápulas y la cabeza a la pared y ahora subiremos soplando ahí una pierna. La otra, vamos a notar que es la que está trabajando porque es la pierna que está de apoyo. Pega bien esas escápulas a la pared, aprieta fuerte el ombliguito y el glúteo, coge aire y sube, uno, inspiro, dos, inspiro, tres, inspiro y soplo. Cuatro, cuatro, inspiro, cinco, inspiro, seis, inspiro, siete, inspiro, ocho, inspiro y descanso. Vamos con la otra pierna ahora, estírala, coge aire y subimos, uno, inspira, dos, inspira, tres, inspira, cuatro, inspira, cinco, inspira, seis, inspira, siete, inspira, ocho, inspira y ahora sí descansamos. Ya vamos notando bien intenso ese trabajo. Ahora vamos a trabajar aparte de las piernas también un poco el equilibrio y lo que vamos a ir es trabajando una sentadilla púlgara. Aquí va a trabajar tu glúteo y tu pierna, ¿ves? Mantén siempre la rodilla sin que sobrepase a la punta del pie, uno, inspiramos, bajamos, dos. Inspiro, tres, inspiro, cuatro, inspiro, cinco, inspiro, seis, inspiro al subir, bajamos, siete, inspiro, ocho, inspira y cambiamos de pierna. Sí, es un trabajo también de abdomen porque estamos trabajando el equilibrio, el centro de poder que es el obliquito. Vamos con la otra pierna, uno, inspiramos, dos, inspiro, bajamos, tres, inspiramos, cuatro, inspiro, cinco, inspiro, seis, inspiro. Siete, inspiro, ocho, inspiro y descanso. Venga, ahora vamos a trabajar intensamente las piernas y el glúteo también porque voy a hacer una sentadilla bien abajo, por debajo del ángulo recto, ¿de acuerdo? Si notas que te duele las rodillas no bajes tanto, coge aire y deslízate, uno, inspiro. Cuando subo, soplo, me deslizo con la espalda bien pegada, dos. Inspira, baja, soplamos, tres, las piernas abiertas para que trabajen también los abductores, cuatro, inspiro, deslízate, cinco, inspiro, seis, inspiro al subir. Bajamos, siete, inspiro al subir y bajo, ocho, inspiramos, nueve, esta semana estoy colando diez ejercicios en muchos de ellos, diez, inspiro y descanso, perfecto. Bueno, para el siguiente ejercicio me voy a colocar en la sentadilla, el culete aunque lo parezca no está pegado al suelo, está despegado y ahí cerramos rodillas, no bajes el culo al suelo, ¿de acuerdo? Sin sentarte, aprieta fuerte y sopla, uno, inspira, abre, dos, inspira, tres, inspira, cuatro, inspiro, cinco, inspiro, soplo, seis, inspiro, siete, inspiro, ocho, inspiro y descanso. Muy bien, pues ya estamos en el suelo. Ahora vamos a seguir con este trabajo de piernas, sobre todo adductores y adductores. Pégate bien a la pared y en el primer ejercicio lo que vamos a hacer es trabajar las puntas y los flex, trabajaremos los dedos de los pies, las plantas, los empeines y también los gemelos. Mira, vas a coger aire y al soplar harás puntas, cogerás aire y al soplar harás flex, ¿de acuerdo? Mira, si coge aire, sopla, haces unas puntas lo más grandes que puedas, coges aire, relajas, soplas, haces flex lo más fuerte que puedas despegando los talones del suelo. ¿Estamos preparados? No te olvides de pegar muy bien la espalda y apretar el ombliguito. Inspiramos y soplo puntas, inspiro y soplo, voy a flex, aprieto el ombliguito. Inspiro, inspiro, relajo, soplo puntas, inspiro, relajo, flex dos. Inspiro, relajo, soplo puntas, inspiro, flex tres. Inspiro, soplo puntas, inspiro, flex cuatro. Inspiro, flex cuatro. Inspiro, soplo puntas, inspiro, flex cinco. Inspiro, soplo puntas, inspiro, flex seis. Inspiro, soplo puntas, inspiro, flex siete. Inspiro, soplo puntas, inspiro, flex ocho. Y descansa, muy bien. Bueno, vamos a empezar ahora a darle un poquito más de movimiento. Lo que quiero que hagas es que te coloques otra vez muy bien tu espalda pegada a la pared y eleves una pierna y luego la otra cada vez que soples, ¿de acuerdo? Vamos allá, coges aire y soplas, coges aire y soplas, elevas. ¿Lo tienes? Venga, comenzamos. Cogemos aire y elevamos, pega bien el braespalda a la pared y arriba. Uno, inspira, dos, inspira, tres, inspira, ombliguito, cuatro, inspira, cinco, inspira, seis, inspira, siete, inspira, aprieta, ombliguito, ocho, inspira, nueve, inspira, diez, inspiro, dos de regalito hoy y descanso. Muy bien. Venga, vamos con el siguiente ejercicio, ¿ves? Ahora lo que quiero que hagas es que cada vez que soples, deslices la pierna hacia ti. Si tienes colchoneta debajo, esto hará que la resistencia sea mayor y te costará más hacer el ejercicio. Si ves que es demasiado intenso, entonces no pongas colchoneta y te deslizas por el suelo. Uno, inspira y sopla, dos, inspira, tres, inspira, será más intenso o más resistencia, cuatro, inspira, cinco, inspira, aprieta el ombliguito, seis, inspira, ombliguito, siete, inspira, ombliguito, ocho, y expira, nueve. Hoy me ha dado por hacer diez de cada y soplo, diez, y descansa. Eso es que me han parecido los ejercicios muy sencillos y he decidido hacer diez de cada. ¿Eso o no me acuerdo de contar hasta ocho? Bueno, vamos ahora a recoger las dos a la vez, ¿lo ves? Ahí, cada vez que soplas, recoges las dos a la vez. Soplamos y flexionamos. Lo mismo, la colchoneta opondrá resistencia. Si ves que te cuesta mucho, quita la colchoneta y deslízate por el suelo. Coge aire y soplamos, uno. Pega bien la zona lumbar a la pared, dos. Cojo aire, meto el ombliguito, tres. Cojo aire, ombliguito, cuatro. Inspira, aprieta fuerte la espalda, cinco. Inspiro, ombliguito a la pared, seis. Inspiro, siete. Inspiro, ocho. Inspiro, estiro. Ahora sí, echo ocho. Descanso. Vamos a por el siguiente. Para el siguiente, nos colocamos con las piernas ya flexionadas. Y una vez que estamos en esta posición, lo que vamos a hacer es abrir una rodilla al lado, manteniendo la otra quieta. Y abro la otra. Abro cuando soplo. Cojo aire cuando cierro. ¿Lo tienes? Vamos allá. Ahora, soplamos, uno. Inspiro, cierro. Y soplo, dos. Inspiro, tres. Inspiro, cuatro. Inspiro, cinco. Inspiro, seis. Inspiro, siete. Inspiro, ocho. Inspiro, nueve. Abrimos las dos a la vez. Ya pensé que íbamos a ir otra vez a por el diez. Vamos a por ocho, abriendo las dos a la vez. Venga. Cogemos aire. Soplo, abro. Cojo aire cuando cierro. Soplo, abro. Dos. Inspiro, al cerrar. Soplamos, tres. Inspiramos, cuatro. Inspiro, cinco. Inspiro, seis. Inspiro, siete. Inspiro, ocho. Inspiro y descanso. Muy bien. Vamos a volver a estirar las piernas para el siguiente ejercicio. Y ahora ves, una se queda quieta y la otra se abre al lado. Lo mismo. Si tienes colchoneta, la resistencia será mayor que si lo haces en el suelo. Vamos allá. Soplamos, uno. Inspiro, ombliguito, dos. Inspiro, pega bien la espalda a la pared. Tres. Inspiro, cuatro. Inspiro, inspiro, cinco. Inspiro, seis. Inspiro, siete. Inspiro, ocho. Inspiro y descanso. Ahora quiero que hagas exactamente lo mismo, pero abriendo las dos a la vez. Pega muy bien la espaldita a la pared, coge aire y abres cuando soplas, apretando muy fuerte los glúteos y el ombliguito. ¡Ay, grande! Dos. Eso es. Vamos a por ello. Cogemos aire, pegando muy bien la espalda y soplamos. Uno. Inspiramos. Dos. Inspiro cuando cierro. Ombliguito. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Ocho. Inspiramos. Descansamos. Muy bien. Venga, vamos a por el siguiente ejercicio. Ya va quedando poco. Abrimos bien grandes las piernas y cada vez que soplemos flexionamos la rodilla hacia nosotros. Ahí está. Vamos allá. ¿Estamos listos? Cogemos aire. Uno. Inspiramos. Dos. Inspiro. Inspiro. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Tres. 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 piernas a la vez. ¿Lo ves? Eso es. Cogemos aire y doblamos al soplar. Allá vamos. Inspiramos. 1. Inspiro. 2. Inspiro. 3. Inspiro. 4. Inspiro. 5. Inspiro. 6. Inspiro. 5. Inspiro. 7. Inspiro. 8. Inspiro y descanso. Perfecto. Muy bien. Pues vamos entonces a por los últimos ejercicios. Mira, cada vez que soples quiero que lleves la rodilla hacia el centro. ¿Lo ves? Muy sencillo. Venga, vamos allá. Colócate bien derechita, pega la espalda y sopla. 1. Inspiro. 2. Inspiro. 3. Inspiro. Cierro. 4. Inspiro. 5. Inspiro. 6. Inspiro. 7. Inspiro. 8. Inspiro. 9. Inspiro. 10. Y descanso. Hoy me parecía que los ejercicios eran sencillitos y hemos ido hasta 10-12. Ahora vamos a cerrar las dos a la vez. Pues allá vamos. Coge aire y cierra. 1. Hasta que se toquen las rodillas. Coge aire. Y dos. Inspiro. 3. Inspiro. 4. Inspiro. 5. Inspiro. 6. Inspiro. 7. Inspiro. 8. Inspiro. Inspiro. 9. Inspiro. 9. Inspiro. Y descanso. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, vamos ya a por el último ejercicio. Colócame las piernas en esta posición con los pies en punta y quiero que gires a los lados cada vez que soples. Venga. Venga. Pega esa espaldita bien a la pared. Coloca las manitas en el suelo. Coge aire y soplamos. 1. Aprieta fuerte el ombliguito. Sopla. Aprieta el ombliguito. 2. Inspira. Meto ombliguito. 3. Aprieta esa espalda contra la pared. 4. Inspiro. Inspiro. 5. Inspiro. 6. Inspiro. 7. Inspiro. 8. Inspira y descansa. Bueno, pues ahora vamos a cambiar nuestra posición para el siguiente ejercicio. Venga. Quiero que te coloques bien pegadito a la pared. Tu glúteo pegadito a la pared y la espalda muy, muy bien pegada al suelo. Mira, si después de los entrenamientos de los días anteriores has tenido dolores en la zona lumbar, el entrenamiento de hoy te va a venir muy, muy bien. Porque tu espalda va a estar muy pegadita al suelo y muy estirada y eso va a aliviar tus dolores lumbares. Recuerda, para no tener dolores lumbar tienes que apretar muy fuerte tu ombliguito todo el tiempo como si quisieras atravesar tu espalda hacia el suelo el ombligo. Venga, te estoy explicando el primer ejercicio. He pegado muy bien la espalda y lo que hago es que cada vez que soplo abro una pierna al lado. Eso es. Sin que se mueva la otra, manteniendo el glúteo en el suelo y las caderas quietas. Abre lo que tú puedas. No me fuerces los ejercicios. Poco a poco cada vez irán saliendo mejor. Venga, vamos allá. Cogemos aire. Abrimos la derecha soplando. Uno. Baja hasta donde tú puedas. No fuerces. Si se mueve la otra pierna es que estás bajando de más. Inspiramos. Meta el ombliguito. No muevas la otra cadera. Cuatro. Inspiro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Regreso. Seis. Inspiramos. Siete. Inspiramos. Y soplamos. Ocho. Inspiro. Regreso. Descansando. Muy bien. Pues ahora vamos a abrir las dos piernas a la vez. Recuerda, aprieta bien esa zona lumbar. Inspiro. Soplo. Abriendo. ¿Lo ves? Cojo aire cerrando y soplo abriendo. Aprieta muy fuerte tu ombliguito y el suelo pélvico. Apretando fuerte la zona lumbar contra el suelo. Aquí trabaja muy bien el suelo pélvico. Soplamos. Uno. Inspiro. Cerrando. Y soplo. Dos. Inspiro. Cuando cierro. Soplo. Abro. Meto el ombliguito. Aprieto el suelo pélvico. Tres. Inspiro. Inspiro. Soplamos. Cuatro. Inspiramos. Y soplamos. Cinco. Inspiro. Ombliguito. Seis. Inspiramos. Ombliguito. Siete. Inspiro. Cierro. Y ombliguito. Ocho. Inspiro. Cierro. Y descanso. Aprieta bien ese ombligo. Apriétalo muy fuerte y aprieta el suelo pélvico. Tira de él hacia adentro para que no te sufra la zona lumbar. Protégela siempre. Vamos a explicar el siguiente. Cada vez que soplas, llevas la rodillita hacia ti, y flexionando y apretando fuerte el ombliguito para adentro. Eso es. Un sencillo ejercicio. Venga. Vamos allá. Los pies en punta, ¿eh? Estamos preparados. Cogemos aire en esta posición con la espalda bien pegadita y el culete pegado a la pared. Soplamos. Flexionamos. Uno. Inspiro. Estiro. Pies en punta. Deslizamos. Dos. Inspiramos. Soplo. Meto el ombliguito. Tres. Inspiro. Ombliguito. Cuatro. Inspiro. Inspiro. Cinco. Inspiramos. Seis. Inspiro. Estiro. Meto el ombliguito. Siete. Inspiro. Estiro. Y ombliguito. Ocho. Inspiramos. Y descansamos. Pues para el siguiente ejercicio, lo que haremos será doblar las dos rodillas a la vez. Muy importante. Aprieta fuerte el ombliguito y el suelo pélvico al soplar rodillitas hacia ti. Eso es. Venga. Lo tenemos. Estamos listos. Pues vamos allá. Revisamos bien nuestra espalda, nuestro glúteo, siempre antes de cada ejercicio. Cogemos aire. Flexionamos. Uno. Inspiro. Estiro. Mete ombligo bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte y flexiona. Dos. Inspira. Estira. Meto el ombliguito. Tres. No me abras las rodillas. Manténlas separadas a la altura de las caderas. Cuatro. Inspiro. Estiro. Piernas bien apretaditas. Cinco. Inspiro. Estiro los pies en punta. Mete el ombliguito. Seis. Inspiro. Estiro. Ombliguito. Siete. Inspiro. Estiro. Ombliguito. Ocho. Inspiramos y descansamos. Muy bien. Hemos notado cómo va trabajando toda la pierna. Vamos notando toda la intensidad del trabajo. Además, estamos activando la circulación de retorno, lo que nos vendrá muy bien para esas piernas inflamadas. Mira, ahora hago lo que llamamos la bailarina, que es deslizar la pierna flexionándola hacia el lado, deslizándola por la pierna contraria. ¿Lo ves? Abriendo bien la rodilla hacia el ombliguito. ¿Lo tenemos? Venga. Vamos a comenzar. Soplamos. Uno. Inspiramos cuando estiramos. Sopla. Mete fuerte el ombliguito. Pega bien la lumbar al suelo. Dos. Inspira. Ombliguito. Tres. Inspiramos. Ombliguito. Cuatro. Inspiro. Estiro. Mete ombliguito. Cinco. Inspiro. Ombliguito. Seis. Inspiro. Aprieto el ombliguito. Soplamos. Siete. Inspiro. Y mete fuerte el ombliguito. Ocho. Inspiro. Estiro. Y ahora voy a flexionar las dos piernas a la vez para el siguiente ejercicio. Ahí estamos. Flexionaremos las dos. Abriéndolas hacia los lados sin que se separen los deditos de los pies. Revisamos la espalda. Y mira. Esto es lo que vamos a hacer. Abriendo bien grande sin separar los deditos de los pies. Siempre tocándose los dedos. ¿De acuerdo? Venga. Ahí vas a notar cómo te trabaja el ejercicio. Y vas a notarlo también muy intenso en tu suelo pélvico. Vamos allá. Mira. Cogemos aire. Y soplo bajando. Aprieta fuerte el ombliguito y abre bien. Uno. Inspiro subiendo. Meto ombliguito bien fuerte. Dos. Inspiro al subir. Meto el ombliguito. Aprieto el suelo pélvico. Tres. Inspiramos. Ombliguito. Cuatro. Inspiro. Estiro. Meto el ombliguito. Cinco. Inspiramos. Seis. Inspiro. Estiro. Ombliguito. Siete. Inspiro. Estiro. Y meto el ombliguito. Ocho. Inspira. Y descansa. Muy bien. Venga. Ya nos queda muy poquito para terminar. Para el siguiente ejercicio vamos a empezar con las piernas flexionadas. ¿Vale? Y una vez que tenemos las piernas flexionadas, lo que vamos a hacer es abrir las rodillas a los lados una a una. ¿De acuerdo? Cojo aire cuando cierro. Soplo cuando abro. Sin despegar la punta del pie de la pared. ¿Lo tenemos? Revisamos la espalda, los glúteos. Cogemos aire. Abrimos derecha. Uno. Inspiramos. Y soplo. Meto el ombliguito. Abro izquierda. Dos. Inspiro. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Ocho. Inspiramos. Y descansamos. Pues ahora el siguiente ejercicio será abrir las dos piernas a la vez. Con eso trabajamos esa parte que te indico de nuestra pierna y nuestro glúteo también. Cogemos aire y soplamos abriendo. ¿Lo ves? Coges aire al cerrar y abres. Al soplar abres. Venga, vamos allá. Coge aire y sopla. Uno. Cojo aire mientras cierro. Apretando bien el suelo pélvico. Aprieta el suelo pélvico fuerte. Dos. Tira un poquito de tu pubis hacia el techo. Coge aire. Aprieta ombliguito. Este ejercicio es muy bueno para el suelo pélvico. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Inspiro al cerrar. Mete el ombliguito. Cinco. Inspiramos. Ombliguito. Seis. Inspiramos. Siete. Inspiramos. Ocho. Inspiro al cerrar. Y descanso. Bueno, pues ahora mientras descansas te voy a ir explicando el siguiente ejercicio. Mira, tienes que traer la pierna hacia ti en flex y volver hacia la pared en punta. Primero haremos una pierna y luego la otra. Venga, ¿estamos listos? Pues vamos allá. Inspira. Coge aire y sopla. Uno. Inspira. Punta. Que fluya el movimiento. Dos. Inspira. Tres. Inspiro. Punta. Soplo. Flex. Cuatro. Inspiro. Punta. Flex. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Ocho. Inspiro. Inspiramos y cambiamos de pierna. Cogemos aire. Soplamos. Uno. Inspiro. Punta. Y soplo. Flex. Dos. Inspiro. Flex. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Soplo. Siete. Inspiro. Ocho. Inspiro. Descanso. Muy bien. Ahora quiero que hagamos el mismo ejercicio, pero con las dos piernas a la vez. ¿De acuerdo? Apretando muy fuerte el ombliguito y pegando muy fuerte la espalda al suelo. Cogeremos aire en punta. Llevaremos los pies a flex hacia nosotros. ¿De acuerdo? Venga. Eso es. Siente bien todas las piernas y a pie en los flex apretando el ombliguito. Vamos allá. Cogemos aire y soplamos. Uno. Inspiramos. Dos. Inspiramos. Mete ombliguito. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Ocho. Inspiro. Y descanso. Muy bien. Ya vas a ir notando cómo ha ido trabajando las piernas. Y cómo se va activando la circulación. Vamos. Venga. Seguimos con el siguiente ejercicio. Ahora lo que quiero que hagas es círculos con las piernas. Siempre el círculo hacia nuestro ombligo y hacia abajo. ¿De acuerdo? Primero haremos una pierna. Ocho con una. Y luego ocho con la otra. Estamos listos. Cogemos aire y giramos. Uno. Inspiro. No me muevo. Y soplo. Dos. Inspiro. No me muevo. Soplamos. Tres. Inspiro. No me muevo. Y soplo. Cuatro. Inspiro. No me muevo. Soplamos. Cinco. Inspiro. No me muevo. Y soplo. Seis. Inspiro. No me muevo. Soplamos. Siete. Inspiro. No me muevo. Y soplo. Ocho. Inspiro. Y cambio a la otra pierna. Venga. Colócate bien. Arriba la pierna. Coge aire. Pie en punta. Y soplamos. Uno. Inspiramos. Soplamos. Dos. Inspiro. No me muevo. Y soplo. Girando. Tres. Inspiro. No me muevo. Giramos. Cuatro. Inspiro. Soplo. Girando. Cinco. Inspiro. Soplamos. Seis. Inspira. Sopla. Siete. Inspira. Y sopla. Ocho. Inspira. Y descansa. Bueno. Pues ahora. Lo que vamos a hacer es ir con las dos piernas a los lados. Cada vez que soplas. Pero me las tienes que despegar de la pared. Coges aire. Apoyas en el centro. Soplas despegando de la pared hasta el lateral. ¿De acuerdo? Venga. Vamos a por el siguiente. Vamos a colocarnos bien. Cogemos aire en el centro. Y vamos al lado. Uno. Inspiro. Regreso. Apoyando en la pared. Soplo. Despegando. Dos. Inspiro. Despega. Y sopla. Apoyamos. Tres. Inspiro. Despego. Y apoyamos. Cuatro. Inspiro. Soplamos. Cinco. Inspiro. Soplamos. Seis. Inspiro. Y soplo. Siete. Inspiro. Y soplo. Ocho. Inspiro. Y descanso. Bueno. Venga. Ya nos queda muy poquito. Ahora quiero que abras las piernas así. Eso es. Con la espalda muy bien pegada al suelo. Y al soplar cruces. A tocar con la punta del pie. En el lado contrario. Coges aire. Colocas. Soplas. A tocar con la punta del pie. Al otro lado. Despegando ese ladito del glúteo del suelo. ¿De acuerdo? Venga. Vamos allá. Abre piernas. Coge aire. Y sopla con la derecha. Uno. Inspiro. Inspiro. La estiro. Soplo. Y cruzo la otra. Dos. Inspiro. La estiro. Y cruzamos. Tres. Inspiramos. Y cruzamos. Cuatro. Inspiro. La estiro. Soplo. Meto ombliguito. Y cruzo. Cinco. Inspiro. 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 Estiro. Soplo. Cruzando. Seis. Inspiro. Cruzamos. Siete. Inspiramos. Y cruzamos. Ocho. Inspiro. Y descanso. Bueno. Vamos a por el penúltimo ejercicio. Mira. Vas a cruzar las piernas así. Y lo que vas a hacer es deslizar la pierna de arriba por encima de la de abajo. Haremos ocho veces con una pierna y luego ocho veces con la otra vez. Llevando la rodilla hacia el hombro. Vamos allá. Coge aire y sopla. Uno. Inspiro. Estiro. Soplamos. Dos. Inspiramos. Y soplamos. Tres. Inspira. Aprieta ombliguito. Baja bien esa rodillita. Cuatro. Inspiro. Ombliguito. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Ocho. Inspiramos. Y cambiamos de pierna. Venga. Coge aire y sopla. Uno. Inspira. Desliza. Dos. Abre bien esa rodilla al lado. Soplamos. Tres. Inspiramos. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Y soplo. Ocho. Inspira. Y descansa. Bueno. Pues para el último ejercicio quiero que flexiones las dos rodillas a la vez. Haré cuatro con la rodilla derecha por encima. Cuatro con la izquierda. Ahí. ¿De acuerdo? Venga. Vamos allá. Colócate muy bien. En cruz a las piernas. Cogemos aire y bajamos abriendo. Uno. Dejamos pegados los deditos del pie en la pared. Cojo aire. Dos. Inspiro. Estiro. Y bajo. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Inspiro. Estiro. Y cambiamos de pierna. Cinco. Inspiro. Estiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Ocho. Inspiro. Estiro. Y descansa. Muy bien. Bueno, pues hemos terminado. Y tienes que sentir un hormigueo en tus piernas porque hemos activado la circulación. Con esto nos abrazamos las rodillas para relajar la zona lumbar. Y me despido de vosotros. Hasta el próximo entrenamiento. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!